Quería volver a un tema que antes, ya estamos terminando ya porque sé que tienes que ir a Hoy se habla, que ya va a salir. Sí. Hablaba un poco de que tus amigos te molestaban y que se va a pasar el tren. También lo hablabas desde antes, el otro día en Hoy se habla un poco de la presión social y cómo te afectó eso un poco. Porque tú, una mujer que tiene su familia consolidada, tienes a Ernesto, que nosotros también lo armamos, Ernest. A Ernest. Lo armamos. Entonces tú tienes una familia, entonces como que la gente te diga o que de repente incluso tus mismos amigos te digan como, oye, ya se te pasó el tren y la cosa. Me imagino que fue un tema para ti harto tiempo. Sí, fue un tema y fue tema de discusión también en un minuto con mis amigos porque... Porque sí, porque hay una imposición de la sociedad en que si sos mujer tenés que tener hijos. Y para mí no es una obligación. Para mí uno nace en la vida para cumplir distintas misiones. Y mi misión en esta vida no es traer hijos al mundo. Mi misión en esta vida es aprender de muchas cosas que me fue enseñando la vida y sacarle una sonrisa a la gente. Siento que esa es mi labor en esta vida que me toca hoy. Tal vez el día de mañana tenga seis hijos en mi próxima vida, pero no es esta. Y no quiero tener esa presión y no quiero que me juzguen por eso. Siento que esas personas que te dicen, ¿y no vas a tener hijos y te vas a quedar sola? ¿A ver quién entonces vos criás esclavo? ¿Por qué tengo que tener la obligación de cuidar a mis papás? O sea, vos me criaste, elegiste traerme al mundo y me tenés que dar esa misma libertad para que yo elija cómo quiero vivir. Porque no estás educando para que sean tus esclavos y que te cuiden cuando vos seas viejo. Para mí la vida no pasa por ahí. Para mí la vida tampoco pasa por muchas personas que tienen hijos y no los crían ellos porque se están dedicando a generar y a generar y a generar. Y a mí tampoco me parece que sea una forma de criar. Y no es guzbo, solo digo que si yo trajera un hijo al mundo seguramente sería así. Seguramente me lo criaría una señora porque yo tendría que estar trabajando para generar. Y no es la forma en que me gustaría criar a un hijo. Entonces elijo no tener hijo, elijo que mi familia es mi perro maravilloso que es Ernest, con el que soy inmensamente feliz. Y mi pareja hoy, y cuando he estado sola con mi perro, somos una familia hermosa. Para mí la familia se compone de las que vos elijas en la vida. Un hijo, o un perro, o un gato, o tus sobrinos. Hay un montón de elementos que conforman una familia, no solamente los hijos. Y eso costó un poco que lo entendiera de repente la familia también. Porque la familia igual de repente presiona como, ¿y cuándo? Y la mamá quiere tener nietos. Por supuesto, mi papá fue lo primero que siempre, no me lo pedía en directo, pero era como, ay, el día que yo conozco un hijo de la Yami me puedo morir en paz. Y era como eso. Y cuando papá partió, me di cuenta, me cayó esa ficha y dije, ok, ya no está mi papá. ¿De verdad quiero traer un hijo al mundo? No, era porque ellos quieren. Hasta ese minuto ya lo habéis pensado ya. Lo teníais como claro que lo ibas a hacer igual. No, de hecho yo había vivido un embarazo que lo perdí. Entonces, cuando pasó esa situación, como que me cae la ficha y dije, le hablé a mi mamá y le dije, mamá, me di cuenta de esto. Y me di cuenta que yo siempre me vi en la vida con hijos porque ustedes querían verme con un hijo. Pero la que lo va a criar soy yo. La que tiene que elegir la vida que quiere vivir soy yo también. Y yo no quiero tener hijos. Yo soy una persona que siente que traer un hijo al mundo me coberta la libertad de alguna forma. Y es mi forma de pensar. No digo que yo esté en lo correcto. Esa es mi forma de pensar. Y no quiero que eso me suceda. Yo soy como un caballo desbocado. Yo necesito la libertad de correr cuando quiero para donde yo quiera. Y con un hijo es una responsabilidad enorme. Sí. Y no sé si estoy preparada también para tener la responsabilidad de criar, adoptar a personas que vengan a este mundo tan tóxico que estamos viviendo hoy. Sí, además. Además de eso. A mí me parece que es un acto ecológico. Sí. No traer un hijo al mundo hoy. No traer un hijo al mundo.